Bien, vamos a hacer este problema de ecuaciones de segundo grado. Tenemos aquí la ecuación de segundo grado, que es x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Vamos a identificar los términos. Nosotros sabemos que una ecuación de segundo grado va a ser de esta forma. a por x al cuadrado más bx más c igual a 0. Luego lo que va multiplicando por x al cuadrado es a. Bien, vamos a ver lo que va multiplicando por x al cuadrado. Como no aparece nada es como si fuese un 1. Luego a es igual a 1. Lo que va multiplicando a x es la b. Luego vamos a ver que va multiplicando la x. Menos 3. Luego la b es menos 3. Y lo que no lleva a x ni x al cuadrado es c. En este caso tenemos el 2. Luego c es igual a 2. Bien, una vez que tenemos identificados los términos, nosotros sabemos que las soluciones van a ser x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por a. Bien, pues vamos a sustituir menos y donde pone b, pues pongo b, que en este caso es menos 3. Entonces, menos 3 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale 2. Bien, bueno, yo sigo operando. Sería menos por menos más, se transforma en 3, más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado se convierte en positivo en 9. Menos 4 por 1, 4 por 2, 8. Partido de 2 por 1 que es 2. Es decir, 3 más menos la raíz de 9 menos 8 que es 1 raíz de 1 partido de 2. Luego será 3 más menos la raíz de 1 es 1 partido de 2. Luego por un lado hago 3 más 1 partido por 2 y por otro lado hago 3 menos 1 partido por 2. 3 más 1 es 4, 4 entre 2, 2. Y 3 menos 1 es 2, 2 entre 2, 1. Luego las soluciones son x igual a 2 y x igual a 1. Voy a poner aquí x igual a 2 y x igual a 1. Y ya hemos terminado la ecuación de segundo grado.